Un partido muy difícil, encontré un equipo que estaba todo detrás, en contra, jugaron muy bien, pero al final, hicimos un gol y conseguimos 3 puntos también. ¿Y qué puedes decir del ambiente? ¿Fue difícil en el pensamiento? No, no, para mí no. Para mí estoy muy tranquilo, sabemos todo lo que pasó, comprendo que es muy difícil para ellos, pero ahora partí ahora, soy jugador en París, y bueno, y para mí no hay problema, pero tenemos más de 25 jugadores en equipo, y no puedes solo ir. Por uno, ¿sabes? Porque tiene más jugadores que me merece, y no puedo olvidar, no hace falta que hable mi nombre, o que quede para mí, pero tenemos equipo, y tienen que empujar al equipo, al París, y bueno, cuando la afición está con el equipo, nosotros somos muy fuertes. ¿Tienes un mensaje, un mensajito para los hinchas? No, nada, nada, nada. Tengo, solo agradezco a mis compañeros y a ellos por la oportunidad de hacer gol. Bueno, y tu fin.